Me levanto pensando en tu fragancia, no puedo, no quiero seguir con elegancia La vida me consume si no estás a mi lado, no asume la derrota de mi agrado No es mi estado, no entiendo el motivo de por qué me dejaste No te hice sentir vivo, por ello me abandonaste Ya no veo el cielo azul, todo lo veo gris, eres el Dios Gandul que hace mi apocalipsis No se puede dar todo por amar a una persona, mata toda la zona de mi sufrida neurona No sé si te lamentas o vivías por ti mismo, ya no hay compañerismo en este mundo de egoísmo Amor eterno prometías, te exigías fiel respeto, amor dueto pa' los restos de los días Discreto consentías todo lo que ya pedía en tu libreto No escribiste el por qué desapareciste No encuentro final en este oscuro caminar Es absurdo estar así pero no te puedo olvidar Solo quiero que vuelvas y que estés conmigo Quien me protegerá y será mi abrigo Eres estupendo, no lo entiendo, mi dolor ya más ardiendo a la pasión, a la locura No hay razón para ir de dura y no contarte que es mi corazón el que te ama con locura No querías atarte, en mí no confiaste porque no te apartaste Antes, ahora eres causante de mis penas ¿Por qué estás tan distante? Ya no quieres y en el olvido me hieres llamando a otra nena No recuerdas todo lo que yo por ti daba No recuerdas el modo ansioso en el que yo te amaba Si recuerdas a las cerdas que con rollo tonteabas Y la mierda de tu apoyo a quien se lo entregabas Por favor, no me dejes, no te alejes Tú sabes lo que duele es estar en sufrimiento mientras tú te ves la tele Por favor, no me dejes, no te alejes Tú sabes que dolor, no hay calor sin ti amor Nunca se le hizo un desnudado mi amanecer No era consciente de que te podía perder Y ahora que no estás y que realmente te has ido Me voy dando cuenta de que te he perdido No me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes